¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy estamos celebrando el cumpleaños de Claudia, esta Serenata de parte 2, los colaboradores. Y suavítala hoy 28 de mayo con el Mariachi Buenit, Primera Clase. Moritos de Calitlán con sus mujeres hermosas. 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 A las seis de la mañana se oye un mariachi tocar A las dos de la mañana se oye un mariachi tocar Era el primer nacer que andaba por el lugar Era el primer nacer en la alzada de la mañana se oye un mariachi tocar A las dos de la mañana se oye un mariachi tocar ¡De cali-tá-tá! ¡Bravo, bravo, bravo! Sí, sorrino, sorrino Buenas tardes, sigan, sigan todos, sigan, sigan ahí Sonido, sí, sonido, sonido, sonido Bueno, muy buenas tardes para todos en especial ¿Cómo están? Para ti es acelerada con muchísimo amor de parte de todos sus colaboradores Esperamos que te guste, que la disfrutes Y vamos a cantarles Happy Birthday Bien Bonito Si quieren, alance más de un minuto Y nos van a acompañar con la vainilla, vamos Buenas tardes, sigan,ater o no Giants звamar Buenas tardes, sigan, 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 sigan Que Dios te bendiga, que te cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, que te cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regaló vida ¡Venida, marina! ¡Va, va, va, va! Ahí vamos a un donar una revolución Vamos a este cargo de emociones sobre años Vamos a decirle con amor que nos felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre tiene de la vida que faltará ¡Venida, marina! ¡Va, va, va! Y que eres un plan feliz, muy feliz Lesamos todos en esta región Que los duermen muy felices Lesamos todos en esta región Dos amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumpleas muchos más Que la Virgen te cuida Que te cuida más la vida Porque yo de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpleas muchos más Ese aplauso bien bonito Porque 20 años No sé cómo tú lo querías Algo que quieras decirle aquí A todos No, qué sorpresa tan bella En serio que estoy No, me lo esperaba Menos de ustedes No, mentira No, en serio Qué sorpresa tan linda Hermosa, preciosa En serio que no Tengo un nudo en la garganta Porque eso es lo más lindo Que me pueden dar Yo amo a los mariachitas Y se está Bravo Un aplauso muy bonito Gracias ¿Alguien quiere decirle algo? Gracias Gracias Las palabras que teníamos Jory Primero con derecha Primero con el cor No, en serio Qué Jefe mayor Que mande la otra Que mande la otra Bueno, antes de mandar la otra Vamos con una fotito No, 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 no Y el aplauso bonito Para el audio Que se escuche Sí, señor Y me acompañan los pernitos Cha 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 La 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 Fuerte el aplauso de ella ¡Bravo! Bueno, vamos con eso bien bonito Porque para esa gran familia El mejor motivo eres tú Si quieres escuchar alguna canción También nos puedes ir diciendo Y nos puedes ir pensando Y vamos con esto muchachos ¡Vis! Y ese aplauso bien bonito Una rusa pintada de azul Es un motivo Una simple estrechita de mar Es una rusa pintada de azul Unos ojos bañados en la luz Solo un motivo Solo un motivo Unos labios Queriendo brisar Solo un motivo Y me quedo mirando y a ti Y me quedo conmigo Y me quedo conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, ¡ah, vaya, chiquita! ¡Qué vale, perro! ¡Qué vale, grabo! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, perro! ¡Qué vale, grabo! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, pojado! Sigue la prendición. Pa' que se baile solita, ¿no? Prega, se va a salir para el de la moto. ¡Venga, pa' acá! 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 ¡Listo! ¡Venga! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Ven, suave, señor! ¡Pensísimo! ¡Súper, señor! ¡Pensísimo! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Qué vale, mojado! ¡Niñas! A ver, cada una va a escoger el maní a chiquitiera empezando por ti, ¿qué tal que tú quieras? ¡Ya están paros! Con confianza, el que quieras, lo sé Agárralo, niñas, el que quieras Agárralo, échale abajo Piso, cada una se pasa detrás del mariachi Detrás, piso Con confianza, y los demás nos van a acompañar con las palmas El que no aplaude lo traemos aquí Piso, puedes, puedes, puedes Piso, puedes, puedes, puedes Pero agármelo, agármelo, agármelo Eso, un, dos, tres, cuatro Y ese niño y de la fiesta, este noche más verdes lista y de la misera Todos los dientes se duchó, se duchó, se duchó Y esta noche te se duchó, se duchó Y el equipo que soy es que la clava, 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 clava Y eso es un soplante interno Y yo soy el sol de riterón Y porque soy el que era clava Clava, 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 clava Caca, 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 caca Ese aplauso bien bonito Ahora se va a hacer al frente del mariachi Al frente, al frente, al frente Ah, se quitó el arco, se quitó el arco, guardala ahí Eso, dime, yo se le pido Mirando al mariachi, no le de la espalda porque no responde Eso, le hizo, mira, va, va Maima, 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 maima La mano de la señorita, moviendo la caderita Dos y tres, a mariachi Quiero maile, perro Quiero maile, majao Quiero maile, majao Quiero maile, perro Quiero maile, majao Quiero maile, majao Quiero maile, majao Es así, no sé si le gusta Y el mismo día Esa noche Yo me duermi y me despierto Y en mis sueños de los templos Y te digo Y en mis sentimientos y mi noche yo me duerme y me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y te digo Pero es que sí, bueno, ¿cómo no hice? Hay una platica, hay una platica ¿Cómo vamos? ¿Cómo iría? A ver, bien fuerte, bien bonito todos ¿Cómo dice? Eso es un aplauso, bien bonito Sí, señor Muchas gracias a ti Bueno, y se ve que el Marietti se merece un aplauso Muchas gracias Con el Lolita queremos entregarte eso Que quede la constancia de lo que acaban de hacer Que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años más En compañía de esa gran familia que tanto te quiere, te consiente Un aplauso bien bonito para ella Y no nos vamos a despedir sin una última canción Nos dicen por ahí a gritos Ah, el solteo feliz Ah, el solteo feliz Sí, el solteo feliz Yo soy soltero No nos vamos a despedir sin una última canción Bueno, pero no les aliento A ver, se nos van a levantar toda la canción Porque me van a pegar, me van a pegar Te aumento que hayas pensado un tema Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Y yo solo vivo el momento, los compromisos no van contigo Contigo no es diferente, no es lo que se yo Y no te cabe, no te cabe Y yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me la paso, me la paso Disfrutando de la vida, bien feliz Y solo vamos a jugar las perezas de pico que yo no doy Y la manito arriba El levanta la mano, el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere El que no lo regaña El que sí le revisa, etc El que toma whisky Y el que fuma un poquito, se le va a placer Y que le levanta la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? Son las perezas Derecha, el más pajacha, el pajacito Y ustedes, ¿no saben qué dices? Los solteros amarrados Parece que son amarrados Tienen amarración Lamento que hayas pensado Más lejos esta aventura Y yo solo vivo el momento Los solteros amarrados Y solo van conmigo Contigo no es diferente No hay decepción No importa el clave No importa el clave Y yo no quiero compromiso Yo soy una venemazo Y me paso Me la paso Divocándole la vida Bienvenida Solo vamos a jugar Los pérez Más de mí Porque yo no doy Más de amarillo Diga Que la mano El soltero Una vez que se ha colocado En su casa El pillado A la hora que quiere El que sí lo regaña Y al que sí le revisa el celular El que toma lo instinto Y el que fuma un poquito Y que levante la mano Todos El soltero Una bollita A todos los bomberos Y se ama De esa manera Se despide Su manichico Un gran abrazo Muchísimas gracias Por la invitación Que Dios la bendiga Que la gana De pasar muy bien Claudita Que cumplas muchos años más Y nos vemos En una próxima oportunidad Siempre en la orden Muchas gracias Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar